¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡12.000 solo! ¡Oh, la madre que me ha parido! ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! 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 ¡Soldado enemigo en camino! ¡Vamos! 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 Atención, UAV sin combustible. Volvemos para repostar. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. Asegurad todo el dinero de la zona. Enemigo descendiendo sobre la zona. Un enemigo de la zona. Un enemigo de la zona. Atentos, un equipo enemigo se está rastreando. Atentos, un equipo enemigo se está rastreando. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero Un enemigo desciende sobre las órdenes Justicia cumplida Un gran trabajo Ay, buen juego Joder